La Suprema Corte de Justicia de la Nación La Suprema Corte de Justicia de la Nación No, daremos marcha atrás en reducción de salarios, AMLO el Instituto argumenta que en su carácter de órgano constitucional autónomo ha cumplido cabalmente las funciones conferidas por mandato constitucional, correspondientes a normar y coordinar el Sistema Nacional de Información. Por ello, dice La controversia es por el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica. Ello impide a este instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica. Sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha Informado, al igual que lo hiciera con la COFESE y la CNDH, el ministro Alberto Pérez Dayán reiteró el criterio que Ha mantenido al negar sus pensiones también solicitadas por el Instituto Nacional Electoral, Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Dayán detalla que el artículo 127 de la Constitución ordena que ningún servidor público podrá recibir Remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, esto es, de suspender las Reglas del presupuesto de egresos cuestionado, se traduciría en no respetar lo expresamente señalado por la Constitución. Es de recordar, que para este año, el Inegi solicitó un presupuesto de 17.000 millones de pesos pero la Cámara de Diputados Le asignó 12.000 millones, monto menor al que proyectaron para su operación en 2019. Debido a este menor presupuesto El Inegi eliminó 14 proyectos estadísticos este año. El organismo público autónomo tiene este año a su cargo los censos Por lo que su solicitud de presupuesto fue de 17.000 millones de pesos para cumplir con esas funciones que Implican más recursos, la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos Adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones De los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con Alta especialización técnica, señaló el Inegi Alta especialización técnica, señaló el Inegi